Conectamos con INDEFE cuando vimos la propuesta de búsqueda de talentos y personalmente me permitieron conectarme con distintas empresas que se dedican a todo lo de tecnología en IT y enseguida nos pusieron en contacto con diferentes empresas y empecé a tener diferentes entrevistas. Bueno, respecto a mi trabajo es muy interesante, es un poco diferente a lo que yo hacía en general, aunque el rol es el mismo. En este caso trabajo para el equipo de Big Data, donde se maneja muchísima información, muchísimos datos de clientes de HP y en base a esos datos se hacen distintos tipos de análisis y se toman decisiones a nivel negocio. Es una ciudad que llegas en 10-15 minutos andando al trabajo, a hacer trámites, tenés montaña una hora, una hora y media, tenés lagos, tenés, bueno, tenés mucha vida al aire libre y, bueno, más allá de la vida nocturna también, muchos bares, muchas tapas. Bueno, el Colegio de Genaro era un tema importante para nosotros. La gente de Ildefe nos permitió encontrar plazas en diferentes establecimientos educativos y, bueno, pese a que el horario y todo es diferente, bueno, de a poco se va aclimatando como todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!